Mira, estamos precisamente elaborando un balance porque el recuento puntual que hicimos hasta el mes de abril iban más de 30 mujeres asesinadas, es decir, durante el mes de mayo y junio se ha incrementado notablemente pero también queremos precisarlo para que no haya esta polémica que en muchas ocasiones ha intentado el gobierno de que decimos una cantidad y ellos minimizan diciendo otra. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que consideramos es que todo asesinato de mujer tiene que ser en principio investigado como feminicidio y ellos no, ellos consideran, por ejemplo en este caso, pues que lo van a investigar por otras líneas de investigación lo cual evidentemente muestra que no están cumpliendo con una de las recomendaciones de esta alerta de violencia de género.